Ay Dios mío, estoy viendo esto como 20 veces, chequéate, yo vi el osito, hay otra cosa, ha hecho es fein, es que tiene que ser fein, mami que fein mi gente, mira, porque cuando tú miras a Cairo, ella pone un osito, mira mi gente, porque ella, tú sabes que ella lo, Karol G, ella le gusta dar claves, y las claves son tan pequeñas, o sea, son las menos que uno se cree, y yo estoy mirando, y ella tiene un oso, uno de los osos que le regalaron, que la gente dice, la gente, ok, la gente se fijó que esos son los regalos, porque la gente se iba a enfocar en que eran los regalos que le dieron, en los conciertos, pero la gente no se enfocó en que ese osito tiene un lazo azul, y el osito está amarrado con un lazo azul, si ustedes miran la canción de Ozuna y Fe, donde dice Hey More, por eso ella dijo, miren el video tres veces, hay un osito, que tiene un lacito azul, también, miren mi gente, que escándalo total, miren el osito ahí, es que cuando tú presionas, cuando tú lo presionas así, ahí tú ves el osito, viste el osito ahí, entonces yo le tiro una foto los osito, y el osito también tiene como una cosa azul, no sé mi gente, ella pone a uno ver los videos, pero eso son estrategias, para que uno vea los videos muchas veces, hasta que uno encuentre, pero, y entonces también encima de eso, ya tiene, él sale con un oso, eso, y ella, y él le dice a ella, supuestamente en el, porque ella dice, yo no estoy todavía, o sea, todavía no estoy enamorada, pero, estoy casi ahí, y él le contesta acá, eh, me dice, cuando te decidas, para yo irte a buscar, bueno mi gente, no sé, es que, no sé, cuando, tú te imaginas, no, y después, Ozuna, que es el mejor amigo, que nadie se va a imaginar, porque Ozuna y él eran, eran, son, eran close, pero, negocio es negocio, y no solamente eso, pero, él le ha tirado a todos los amigos, pues, los amigos ya tú saben, bueno, anyway, mi gente, miren a ver, ustedes me dirán, ustedes me dicen, yo estoy buscando clave, porque ella pone clave, y a mí me encanta, porque las menos que tú te crees, esas son las claves, así que, miren a ver si yo estoy bien, ustedes me dicen, mi gente, porque ustedes son los que, sigan viendo, me cago en nada, hasta que consigan, pero yo estoy, por lo menos, ayudando un poco, a ver, ustedes me dicen.